Marcos Sierra por los incendios, que se están controlando, que hay mucha fuerza, porque Córdoba la verdad lo está pasando muy mal, y esperemos que se solucione. Es un programa muy federal hoy, gracias Concordia y Río Cuarto, y gracias Juan por haber venido. Un pampeano, claro, exacto, toda la familia Maquera. Espero que vengan pronto, porque no saben todo lo que hacen para poder venir acá a este horario, me lo echan todos en cara todo el tiempo. Y ahora, como hoy es un lujo entero, el que nos damos, está Fernán Quiroz, que nos va a explicar qué hacemos con el dengue. Está Fernán Quiroz aquí, el que más sabio, por lo menos mejor explica, o más queremos, no sé qué palabra usar, pero de verdad es importante para nosotros entender quiénes se tienen que vacunar ahora que llegan las vacunas. ¿Nos tenemos que vacunar todos? ¿Se tienen que vacunar los que han tenido dengue? ¿Se tienen que vacunar todas las edades? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, María Laura. Qué lindo estar acá, qué lindo estar con gente de todo el país, haciendo cosas tan importantes. Bueno, ahora acá, ¿qué hacemos en la ciudad y alrededores en relación al dengue? Lo primero que te digo, ya lo debes saber, es que no hay... Repelentes. Pero empecemos porque vos empezaste de la mejor manera para mí, que es, ¿qué hacemos en general? ¿Qué es lo que sabemos? Sí, hay básicamente cinco medidas que se utilizan en todo el mundo para atender esta problemática, ¿no? Hay dos medidas de las cinco que tienen un enorme impacto, que tienen la mayor parte del impacto se juegan en dos medidas de política pública. Después hay tres medidas que acompañan, que no modifican la realidad profundamente, pero sí que acompañan y benefician. Entonces, vamos, las cinco medidas las repasamos una por una. Las dos de mayor impacto es, número uno, cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Vos estabas mostrando ahí unas fotos. Horribles mosquitos mostrados, larvas. Recordar que el mosquito tiene la forma adulta, que es la menor cantidad de mosquitos, que el 99% de los mosquitos están en forma de huevo o de larva, es decir, que cuando vos te la agarrás con el adulto, te la agarrás con un pedacito muy pequeñito del problema, y que la larva, digamos, entre el huevo y la larva, necesitan indispensablemente pasar una etapa acuática. Con lo cual, para cortar el ciclo del mosquito, tenemos que trabajar con los lugares donde se acumulan agua. Y la mejor manera de saber cada uno, en su casa o alrededor de su casa o en su trabajo, dónde se acumula agua, es revisar y en el interior, no tener potes con agua en ningún sentido, llenarlos de arena o rasparle los bordes, limpiarlos, cambiar el agua. Nada húmedo, ahí se quedan. Estamos discutiendo siempre el tema del cacharro de la mascota, el tema donde ponemos las flores o tenemos las diferentes plantas acuáticas. Bueno, se le puede poner arena y humedecer, es lo mismo, y a los fines del mosquito ayuda mucho, ¿no? Empieza por esto el doctor Quiroz porque es la clave. Esta es una de las principales. Hay que repetirlo 200 veces. Exactamente. Y si uno quiere saber, porque todo el mundo te dice, no, no, mi casa no se acumula en ningún lado. La forma de estar seguro es esperar que llueva y cuando termina de llover, salir a revisar la casa. Entonces, si hay algún lugar donde se te acumula agua, ese es el lugar donde tenés que agarrar una pava de agua hirviendo y tirarla alrededor, pasarle la escoba si está en el piso, tirarle agua hirviendo si es un desagüe, dar vuelta en lo que tengas. Porque vos abrís la puerta del balcón o la ventana y... Mucha, hay mucha. Yo en todos los lugares donde voy, ahora esta mañana venimos del barrio Mitre a trabajar con los vecinos. En todos los barrios donde voy, encuentro oportunidades para mejorar. A ver, de la vacuna nos podés decir algo. Ahí voy, ahí voy. Es el primero. Sí. La segunda intervención, es que para mí voy por los más grandes porque es más importante, es si entre el mes, mitad de diciembre y mitad de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires tenés fiebre, lo primero de todo es tomar mucho líquido. Es el tomar líquido precozmente, no tomar aspirina ni otros antiinflamatorios, sino tomar paracetamol, es tremendamente significativo en términos de cómo vas a evolucionar la enfermedad. Porque la enfermedad evoluciona en peor cuando vos o te deshidratás o tomás algún antiinflamatorio que empeora las plaquetas. Entonces, la segunda gran intervención es que sepamos todos que cualquier tipo de fiebre en cualquier escenario en la Ciudad de Buenos Aires en ese periodo, toma mucho líquido, solo toma paracetamol y llama a un médico para consultar. Correcto. Esas son las dos principios. Después vienen tres complementarias. Sí. Una es la protección física. Vos me preguntabas por el repelente. Hay repelente. Bueno, en realidad repelentes se encuentran poco en los supermercados, hay mucho más en las farmacias. Porque como es una cadena que tiene un beneficio económico mayor, es más fácil encontrarlo allí. Correcto. Pero, entonces, repelente, manga larga, sobre todo recordando que este mosquito en particular, el Aedes aegypti, no el que está en la plaza, en el parque, el Aedes aegypti en particular nunca sale de noche a picar porque no pica, no vuela nocturno, no viene en grandes bandadas. Cuando ves una bandada de mosquito, ahí no está el Aedes aegypti. Y sobre todo, y tampoco le gusta estar al rayo del sol, busca los lugares húmedos, frescos, con sombra. Entonces, ¿cuándo hay que protegerse para el Aedes aegypti? Sobre todo, de 6 a 11 de la mañana, 6 a 10 de la mañana, y de 5 a 9, es decir, amanecer y atardecer. Amanecer y atardecer. Es el momento de cuidarte con los brazos largos, que no hace tanto calor, además, tirarte off si necesitas sobre todo los tobillos, porque la Aedes va por abajo de los muebles, de la mesa, no es el mosquito grande que tenés pegado en el techo, en tu casa. Y si estás adentro también, te proteges. Si estás adentro también, porque el mosquito, naturalmente, está dentro de tu casa también. Es un mosquito que el 80% de los lugares donde ponen los huevos es en tu casa, en el de tu casa. O en una oficina. Mosquito mascota, le decís vos. Eso, mosquito mascota. Entonces, la protección física. Sí. La segunda intervención es, por supuesto, la vacuna. Y vos me preguntabas, empezamos así el diálogo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque llegaron las vacunas, y entonces, ¿quiénes se la tienen que dar? Bueno, la vacuna tiene casi dos tipos de indicaciones. Las indicaciones de cuando es una política pública que se vacuna masivamente, y otra cuando la indicación, el charla individual entre vos y tu médico, deciden vacunarse analizando ventajas. Sí. Nosotros siempre discutimos de los ministerios la política pública. Correcto. Sobre eso, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la OPS, la OMS, todos los expertos recomiendan focalizar y segmentar. Esto lo hemos hablado ya alguna vez, que es ir a los focos territoriales donde más circula el virus, que básicamente en Argentina es noreste y noroeste, y nosotros estamos avanzando con la misma política en la Ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo, y segmentar por grupo de edad de las personas que más se infectan, que son, primero, niños y niñas de 15 a 19 años, después de 20 a 29 y así progresivamente. Ese es el grupo que más se enferma, porque es el grupo que más sale, que menos se protege, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la recomendación de la Argentina, los alineamientos argentinos que nosotros seguimos y acompañamos estrictamente, es empezar por el grupo 15 a 19 y de acuerdo después a las posibilidades de tener más vacunas, ir progresando. 15 a 19. Y es lo que estamos haciendo. No está en el calendario oficial. Es una recomendación. En ningún país del mundo. ¿Vos sabés? En ningún país. No, el único país que hace vacunaciones masivas es Brasil, en la región, es Brasil, y vacuna a niños y niñas de 10 a 14, solo esa franja. A ver, los que se van a empezar a vacunar son los que tienen de 15 a 19, a partir del lunes. Eso, está el sistema de turno. De 15 a 19 no tienen que haber tenido. Es lo mismo. Es lo mismo. Vos sabés que hay todo, yo siempre insisto, hay una sobreexageración sobre el riesgo de la segunda infección, que me gusta ponerlo en diálogo porque es una manera de tranquilizar a todo el mundo que ya tuvo dengue. Hay mucha gente que tuvo dengue y tiene terror de volverse a enfermar porque está convencido que la segunda vez puede ser mortal. Bueno, la información científica no apoya ese terror. La información científica más moderna, de mejor calidad científica, al día de hoy indica que la segunda vez que tengas dengue muy probablemente sea similar a la primera y que el grado de gravedad de la segunda no es tal como se está comunicando. Si sos un adolescente o mamá o papá de un adolescente, ¿te anotás por internet? En la página del Ministerio de Salud de la Ciudad están los sitios de vacunación con la oportunidad de tomar un turno y tomás un turno allí. La primera etapa implica qué semanas, desde el lunes... Hasta que terminemos de vacunar a los que se quieran vacunar. O sea que ustedes van a avisar cuando empiezan a vacunar a la gente de 20 a 29. Por supuesto, iremos viendo la cantidad de vacunas que utilizamos para la primera franja y las que vayan quedándose irán pasando de franja. Correcto. ¿Y los que no entramos en el 39? Hay tiba a tiba a decir, vos te querés vacunar. Un 41. Yo creo que sí. Al día de hoy nosotros lo que decimos es, hay una recomendación de todos los expertos de sobre todo focalizar la vacuna en los adolescentes. Porque ahí es donde podés cortar un poco la transmisión del virus porque son los que más se enferman. Correcto. Y en la medida que pasen los meses y empieza a haber información científicamente válida para saber qué otra política pública, y vuelvo a separar de la indicación privada o personal, qué otra política pública lo iremos discutiendo e incluyendo. Al día de hoy no hay ninguna recomendación de expertos de ampliar la vacuna de manera masiva. Fernán, ¿quiénes no se tienen que vacunar? Porque siempre también hay algunos que no se les recomienda vacunar. Entiendo que las embarazadas... Sí, hay una contraindicación, que es lo que me estás preguntando, y después ámbitos de cierta duda. Pero la contraindicación, que es lo más importante, primero las embarazadas. Mujeres en edad fértil, incluso se recomienda tomar una precaución excepcional o muy especial para el mes siguiente de la vacuna de no embarazarse en el mes siguiente. No es solamente embarazadas, sino por el mes siguiente de la vacunación se recomienda que no se embaracen. Correcto. Personas con inmunosupresión, personas que están con quimioterapia o tratamiento del cáncer. Es todo al revés de lo que estábamos acostumbrados con la otra vacuna. Sí, exactamente, porque con el COVID nos vacunamos primero los que... Eso, a los más enfermos, a los más comorbilidad. Acá es todo al revés. Al revés. Presten atención. Porque es una vacuna con virus vivos atenuados. Si bien están atenuados, están vivos y podrían en alguna circunstancia...